En representación del gobernador regional de Loreto, doctor René Chávez, el gerente de la subregión de Alto Amazonas, Ingeniero Johnny Escudero, anunció la participación activa del personal de la institución en la actividad multisectorial de recojo de criaderos a realizarse el domingo 10 del presente ante el incremento de casos de dengue. Fue en la reunión del Consejo Provincial de Salud que preside el alcalde de Alto Amazonas, Roy Saldaña, donde los funcionarios de Vigilancia Epidemiológica de la Red de Salud informaron que hasta la semana 43 del calendario epidemiológico hay un evidente incremento en la ciudad de Yurimaguas que necesita atención. En respuesta a este brote, las autoridades locales han acordado intensificar las actividades de prevención con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Doctor René Chávez, gobernador regional. 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 Gracias por ver el video.